Mi nombre es Rosario Arrigui, hago parte de la Asociación de Mujeres Artesanas Sueños de Paz que queda ubicado acá en La Gloria, en Florencia, Caquetá. La asociación inicia a través de una idea de Casa del Pensamiento, donde nos invitan a reciclar. Reciclamos papel en los colegios, en las entidades de Florencia, en las entidades públicas, en el batallón. Todo el papel que ya las personas no utilizan, nosotros lo reciclamos y lo convertimos en estas hermosas figuras. Hacemos la estructura en alambre, después le anexamos la cinta de mascarar para proteger y para que ya la masa que hacemos con el papel reciclado adicione bien acá a la figura. Mi nombre es Mariela Moreno Chacol, hago parte de la asociación Sueños de Paz. Nosotros, después de que reciclamos el papel, lo colocamos en remojo 48 horas, después lo licuamos y le agregamos hega. Ya como tenemos la estructura como tal, comenzamos a moldear la figura hasta que queda así. Luego entra en un proceso de secado. Si hay harto sol puede durar 3, 4 días o puede durar 8 días según el tiempo. Así mismo es el modo de secado. Después de que está bien seco, la estructura queda dura, entonces comenzamos otro proceso de agregarle estuco para poder quede bien blanquito por todo lado. Luego lo lijamos bien con una lija para que quede totalmente liso. Para comenzar ahí sí el otro proceso que es de decorar. Mi nombre es Mariela Cimoreno, soy la representante legal de la Asociación de Mujeres Artesanas Sueños de Paz. Después de tener la figura ya lijada, vamos a la decoración. Aquí es donde nos inspiramos. Somos cinco pintoras, entonces cada una pues tiene sus inspiraciones diferentes. Aquí sobresalen los colores neones y ya es de acuerdo a la pintora pues la figura que le quieran plasmar. Como pintora me inspiro como la alegría, los colores fluorescentes me parecen muy bonitos y me inspiran mucha alegría. Entonces yo quiero transmitirle al cliente alegría a través de los colores. Uno se sienta a pintar y en el momento que está pintando usted se le va, voy a dibujar una flor o voy a dibujar una heliconia. Es el momento de la pintura donde uno se inspira. Pero me inspira mucho la alegría, entonces por eso yo pinto colorido. Aquí nos entregan el producto y lo llevamos a la casa y en la casa tenemos el taller de pintura, cada una en su casa. Mi nombre es Elizabeth Perdomo Paredes, hago parte de la Asociación de Mujeres Artesanas Sueños de Paz. Vamos a presentarle la otra parte del proceso. Proceso que después de ya de estar así pintado, entonces vamos con el proceso que es la resinada. Que es el último que la figura de brillo, si da más los colores brillen para que ahí sí ya pueda salir al mercado. Que este es el último toque. Y ya con esta resina queda sellada la figura. Que le puede caer agua fácilmente y la figura no se va a dañar y se va a proteger también si cae de los golpes. El proceso de la resina es que usted mire la escopada, por ejemplo hay dos resinas que es gemelo. Hay que medir bien una y una, si son cinco de un contenido hay que ser cinco del otro contenido. Después se revuelve y uno se pone guantes y se pone uno y la resina todo. Y después de que esté resinada, colgalos así como están ellos que están resinando para que no se nos dañe. Nuestras artesanías tienen como nombre ñatamuz. Ñatamuz viene de una lengua coreguaje en nuestro caquetá por los ríos abajo. Significa nuevo amanecer. Es nuevo amanecer para nuestro grupo porque por sus colores, porque nos brinda alegría. Trabajamos en armonía, pero a través de nosotras se unen muchas familias y muchas familias se benefician de este proyecto. Nos sentimos felices elaborando lo que nos gusta y mostrándole a nuestro caquetá lo hermoso y a nuestro país lo hermoso que es nuestra fauna caqueteña y nuestra diversidad. Al adquirir un producto de estos, le va a resplandecer. Todo va a ser hermoso porque nuestras artesanías, aparte de que son hermosas, aportamos con el medio ambiente. Darles las gracias a la Fundación Caquetá Diversa por estos espacios que nos brindan. En alianza con el colectivo Creando Artesanías Hechas en el Caquetá. Llamar al 314-332-1915.